veamos cómo realizar el patrón o diseño para la obra número 42 denominada cuerpo celeste vamos a trabajar en una tabla de dimensiones 60 x 60 centímetros realizando dos diagonales encontramos el centro y haciendo centro vamos a construir cinco circunferencias de radios 6 centímetros 11,5 centímetros 17 centímetros 23 centímetros y 28,5 centímetros ahora haciendo uso del transportador vamos a hacer 18 subdivisiones en la primera circunferencia las demás circunferencias las vamos a dividir en secciones de 0,5 centímetros o sea que vamos a separar una puntilla de la otra 0,5 centímetros en la segunda circunferencia obtendremos una cantidad de 141 subdivisiones debemos realizar lo mismo con las otras circunferencias en la tercera circunferencia obtendremos 211 subdivisiones en la cuarta circunferencia obtendremos 238 subdivisiones y en la quinta circunferencia obtendremos 308 subdivisiones quiere decir que en total vamos a colocar una cantidad de 936 puntillas ahora veamos cómo clavar las puntillas de nuestra obra si estás viendo este vídeo es porque seguramente deseas realizar la obra de la Cuerpo Celeste por ello te invito a hacer clic en esta notificación que sale de este lado de la pantalla para que veas cómo he realizado el proceso de tensado de los hilos 2 3 4 4 5 6 4 6 7